Darnos la posibilidad de tener contacto a otras empresas es muy bueno porque quizás gente que somos de afuera no conocemos cómo es el desempeño de cada empresa, la filosofía, los valores, la forma de trabajar y sinceramente es muy interesante es una forma de acercarnos un poco más y quizás también es una forma de quizás lograr cierta posibilidad laboral que muchos de nosotros también estamos buscando. A los alumnos yo les recomendaría que para realizar cualquier tipo de operación tengan el conocimiento suficiente como para poder afrontarlo. No es posible salir al mercado exterior sin tener unas ideas básicas. Es necesario que conozcan el producto, que conozcan el país, que conozcan las costumbres, que conozcan la divisa, que conozcan los medios de pago. Ahora los clientes son mucho más exigentes, son clientes más sociales, clientes más informados y por tanto el valor de sus opiniones es mucho más importante y a tener en cuenta para las empresas.